Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo lo lleváis? Bueno, pues quería enseñaros un poquitín por encima cómo se encuentra el oasis sobre el cemento después de casi seis años. Le estoy haciendo unas pequeñas reformas a la vez que estoy ampliando lo vegetal. Pero bueno, ampliando lo vegetal es que ya no tengo más espacio para crear aquí una selva total. Todavía me faltan, voy a retocar por esta parte de aquí, voy a retocar, voy a retocar por aquí y aquí voy a poner una planta más que va a subir hacia arriba para crear sombras. Bueno, tengo bastantes esparragueras, como estáis viendo. Ha cambiado muchísimo, en esta zona de ahí no había planta, ya llegan las plantas hasta el final. Ahí hay un fiku. Y bueno, la verdad, pues el último vídeo que realicé de esta zona era aquel vídeo que yo compartí con vosotros un plato de lentejas, o una cacerola de lentejas. Y bueno, pues la verdad, pues me hace muchísima ilusión pues bueno, ver tanto vegetal encima del cemento, tanta naturaleza, porque a mí me vuelven locos las plantas, indistintamente sean de acuario, sean de jardín. Y bueno, si vosotros llegáis a ver cómo estaba esto hace siete años, no os lo podíais creer. Estaba lleno de cemento, lleno de piscinas, incluso una piscina de 15.000 litros. Cuando se podrían traer cois, yo los tenía aquí fuera, en esta zona de aquí, donde ahora está el módulo, el módulo que yo le llamo para la venta de plantas de estanque, plantas de superficie. Hay bastante nenúfar. Y bueno, siempre teniendo cuidadito, porque ya sabéis que hay mucha confusión, el tema de las plantas de estanque, mucha gente cree que todavía se puede vender el jacinto, la pistia que la le sube de agua, todo eso no se puede vender. Tener cuidadito, que todo eso está totalmente prohibido. Y bueno, hay que tener muchísimo cuidado con las especies que se utilizan para estanque, porque algunas pueden ser invasoras. Y bueno, es muy importante que sobre este tema lo llevemos a rajadarla, que así controlamos y, bueno, evitamos todas las plagas que hay por ahí de plantas invasoras, que es una locura, sobre todo el jacinto de agua y lo que es la lesuga de agua, la pistia. Eso está totalmente prohibido. Y bueno, aquí lo que estoy haciendo es, pues, creando una vegetación con plantas que vosotros conocéis, la mayoría de vosotros conocéis. Yo, sinceramente, es que me vuelvo loco. Me vuelvo loco de ver... Es una locura. Es una locura. Si vierais el fresquito que hay aquí, a 41 grado, 42 grados. Y bueno, en esta zona de aquí, que hay aquí, se va a quitar la puerta. Y bueno, prometí que iba a poner una balbacoa. Y voy a poner una balbacoa, por si algún día, pues, me da por realizar una balbacoa. En esta zona de aquí, como está echada, no cae agua, pues, la barbacoa no se va a estropear, ¿no? Y en la parte izquierda, donde está la habitación de aislamiento de peces, pero, bueno, como nosotros sabéis que no tenemos más aves que... O sea, más animales que las aves nuestras de exposición, que llevan con nosotros 20 años y nada más que peces, pues, prácticamente, pues, se utiliza muy poco. Porque los tratamientos, ya sabéis, si hay alguno, se realizan más en los acuarios de venta, ¿no? Bueno, pues, ya estáis viendo cómo se encuentra en este momento. Y bueno, por el siguiente vídeo, pues, igual incluso lo realizo con la balbacoa, para que la vea. Hay una balbacoa muy original. Muy original, muy, muy... Muy por estar por casa, pero muy grande, muy grande. Una balbacoa grande y... Y bueno, es un regalo que me hizo mi señora. Y la verdad, pues, bueno, pues, lo quiero tener aquí. Porque, bueno, puede ser entretenido realizar una balbacoa al mediodía. Ahora, cuando llegan, pues, estas temperaturas que son más agradables, porque ahora aquí no se puede realizar una balbacoa. Una balbacoa muy controlada. Toda la llama va dentro de... Dentro de un recipiente, por lo tanto, no hay ningún riesgo de incendio, absolutamente de nada, ¿no? Y bueno, pues, la balbacoa se realizaría con, como es lógico, con carbón especial, de estos de casa, de estar por casa. Y bueno, la yuca es espectacular. La yuca he tenido que sacarla ya para que siga para arriba. Es que es una locura. Lo miráis por donde lo miréis. Esto es una selva pura y dura. Observar desde aquí hacia allá todo lo que se ve de planta. Bueno, pues, yo me siento muy contento, muy orgulloso. Yo siempre sigo diciendo lo mismo. Lo más importante en los vídeos, yo creo que es compartir los hechos, no las palabras. No sé si me entendéis lo que quiero decir. ¿En qué sentido tiene que yo os hable de mi oasis sobre el cemento? Si no, lo presento. Yo me siento muy orgulloso de enseñar un oasis de casi 70 metros cuadrados creado sobre el cemento, sin pisca de obra, con unas plantas que llevan ya aquí unos seis años, bueno, todas las que he ampliado, ¿no? Y, bueno, la verdad, se conservan a las mil maravillas, sobre todo la yuca, que está espectacular. Y, bueno, pues me gusta hablar de lo que tengo sin profundizar, porque, bueno, que aquí no puedo tampoco decir tecnicismo, es que el tecnicismo ya he explicado un poquitín por encima. Para aquella persona que quiera saber cómo he puesto los estanques, pues creo que incluso hay por ahí un vídeo. Pero yo realmente estos vídeos los realizo para disfrutar y compartir con vosotros algo que realmente, pues me siento muy orgulloso. Y más de todas aquellas personas que conocíais esta zona hace siete años y la veis como está. Y esto es una selva pura y dura. Bueno, pues nada, chicos, espero que os guste mi oasis sobre el cemento. Y yo, pues voy a intentar darle unos toquecitos más para que, bueno, para aquellas personas que queréis pasar por aquí y dar un pequeño paseo por esta selva, pues ya sabéis que Mundi Aguario tiene una selva, una selva real, sobre el cemento y, bueno, y de toneladas de tierra, no os puedo decir las que hay aquí, pero sí os puedo decir que hay muchas. Aquí hay quizás 20 y pico toneladas de tierra para poder haber llegado a hacer todo lo que se ha hecho aquí con el tiempo, en seis años. Pero quiero seguir dando unos toquecitos y, sobre todo, poner el punto y final con la barbacoa. Bueno, aquí está la barbacoa. Pues, bueno, quien dice que igual algún día no se realice una barbacoa nocturna, como ya se hizo una vez. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos.